¡Algo en la niebla! ¡Algo en la niebla se llevó a John Lee! ¡Dan! ¡Cálmate! ¡Cierren las puertas! ¡Cierren las puertas, por Dios! ¡Vamos a casa! ¡Ah! 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 ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Ay, no! ¡David! ¡Déjame la puerta! ¡Déjame! ¿Qué es eso? ¿No alcanzó? No, pero esto es enorme. ¿Enorme? ¡No! ¡No rodea! ¡Ay, no! ¡Muchas! Una de las historias de Stephen King más interesantes, complejas y bastante aterradoras, que también es una de las más famosas, es La Niebla, también conocida como The Mist. Esta historia ha tenido varias adaptaciones a lo largo del tiempo, con la más fiel al material original y la favorita del autor Stephen, que es la película del 2007 dirigida y escrita por Frank Darabond, obviamente adaptando la novela de Stephen King. En la trama seguimos a un grupo de personas que viven en un pueblo pequeño en el estado de Maine, y ellos en un día aparentemente normal se quedan atrapados en un supermercado, porque una niebla o neblina muy densa y antinatural surgió de la nada, y esta misteriosa sustancia trajo a muchas criaturas y monstruos insectoides, que son bastante grotescos y aterradores, y que son bastante interesantes y variados entre sí. Es por eso que en este video les explicaré detalladamente a cada una de las criaturas de la niebla, o los monstruos de la niebla, qué son realmente y de dónde salieron. Las criaturas o los monstruos de la niebla son los habitantes de una dimensión alterna. Estos llegan a atacar el pequeño pueblo de Brickton en Maine, cuando un experimento gubernamental llamado Project Arrowhead sale muy mal, y este abre una especie de portal a otra dimensión. Este experimento quería explorar otras dimensiones y diferentes universos, sin embargo es debido a que el equipo falla, que esto permitió a las criaturas pasar a través del portal que abrieron, a nuestra realidad. En el guión original de la cinta del 2007, se nos revela lo que realmente pasó, y es que el proyecto Arrowhead llevaba mucho tiempo trabajando en una base militar secreta, en Shamor, cerca de Brickton en Maine, y ellos estaban investigando los viajes interdimensionales, como lo mencioné previamente. A pesar de que ellos tuvieron éxito con esto, y sí lograron abrir un portal a otra dimensión, dentro de una especie de tanque, la fuerte tormenta que ocurrió sobrecargó el equipo, y esto provocó que el portal se expandiera, y que la niebla y las criaturas de esa dimensión empezaran a pasar. Se piensa que el portal se abrió a los terrenos baldíos, o a las wastelands, que aparecen en las novelas de la Torre Oscura de Stephen King, y esos terrenos baldíos se nos dice que son un lugar habitado por muchos monstruos y por criaturas muy peligrosas, que se ven como prehistóricas e insectoides. Aunque también se ha concluido por muchos de los fans, que los científicos del proyecto Arrowhead abrieron un portal al espacio Todash, que en las novelas de la Torre Oscura de King, se nos dice que es la dimensión de la nada, que existe entre universos alternos, y este lugar es habitado por monstruos y criaturas que son inimaginables para los seres humanos, y que los pueden llevar fácilmente a la locura y a la muerte. Se piensa que este fenómeno de la niebla con las criaturas, no solo afectó al pueblo de Brickton, sino que también se extendió a través de todos los Estados Unidos, y el mundo entero. Debido a que la niebla es demasiado densa, las criaturas son afectadas por esta un poco, y utilizan su sentido del olfato para cazar a sus presas, una diferencia muy interesante entre la novela y la película, es que en la novela la niebla si plagó el mundo entero, y casi destruyó a toda la humanidad, mientras que en la película solo afectó a una pequeña área de los Estados Unidos, sin embargo las criaturas si fueron eliminadas al final por el ejército estadounidense, después de tres días de que el proyecto Arrowhead salió muy mal. Bueno, sin más preámbulos, comencemos con el análisis y explicación de todas las criaturas de la niebla. El Behemoth, también conocido como la criatura imposiblemente alta, es una criatura masiva, que tiene seis patas largas con doble articulación, las cuales miden aproximadamente 30 metros de alto cada una. Esta criatura cuenta también con cientas de pequeñas extremidades alrededor y debajo de su cuerpo, al igual que tiene tentáculos en su cabeza. Podemos ver en la película que algunas criaturas voladoras lo acompañan, y estas se creen que son los terobuitres, o algunos animales voladores similares a estos. En la novela esto es un poco diferente, ya que tiene cientos de moscas escorpión volando alrededor de sus patas y debajo de su cuerpo. Algo interesante es que el Behemoth nunca daña algo de manera intencional, y no parece que sea realmente hostil, aunque por supuesto su tamaño gigantesco es lo que lo hace muy peligroso, junto con las criaturas que trae volando con él, ya sean moscas escorpiones o los terobuitres. Se supone que mida alrededor de 80 metros de altura, y destruye sin darse cuenta diferentes edificios y postes de luz. En la novela se nos dice que debido a su peso, deja huellas del tamaño de camionetas grandes en el concreto sólido. Cuando camina genera un gran estruendo, y es muy fácil de identificar si está cerca de él. Su rostro está todo rodeado de tentáculos, y le da un aspecto algo lovecraftiano y bastante aterrador, sobre todo si lo vemos de relativamente cerca. La aracnilangosta es una criatura grande de 6 patas, que mida aproximadamente 15 metros de altura. Tiene unas pinzas como de langosta, con las cuales mata a sus víctimas y las corta fácilmente. Su torso parece estar encorvado, y se conecta con 6 patas como de un artrópodo. Cuenta también con dos brazos largos en forma de pinzas, los cuales mantiene cerca de su pecho como una mantis. Utiliza estas pinzas para tomar a sus víctimas, y para cortarlas a la mitad con estas. Parece que su principal motivación es el cazar por comida, ya que aparentemente podemos decir que olfateó al soldado llamado Yesub, que lo dejaron afuera del supermercado como un sacrificio, y luego se lleva el cuerpo de Ollie dentro de la niebla. También se ha teorizado que esta criatura fue la que mató al motociclista al principio de la película, ya que estaba partido por la mitad, de una manera mórbida. Las moscas escorpión se ven como la combinación entre una avispa y un escorpión. Cuentan con un exoesqueleto de color púrpura, y miden alrededor de 60 centímetros de largo. Estas criaturas son nocturnas, ya que atacan al supermercado durante la noche, y viajan en enjambres. Principalmente son atraídas por la luz. Parece que durante el día estos monstruos viven en colmenas grandes, ya que al final de la película podemos ver a soldados quemando una colmena de estas criaturas. Su aguijón también contiene una neurotoxina mortal, la cual causa una masiva hinchazón del área afectada, convulsiones fuertes, y luego la muerte por sofocación de la víctima. Todo esto ocurre muy rápidamente, minutos después de la picadura inicial, lo que sí hace demasiado peligrosos a estos monstruos. Los tentáculos del planeta X, como los llama Norman o Norm, al principio parecen solamente como tentáculos gigantes de pulpo o calamar, los cuales atrapan a sus víctimas y las sujetan fuerte. Sin embargo, los tentáculos se pueden abrir por la mitad, y se nos muestra que tienen bocas, las cuales usan para devorar a sus víctimas. Tienen a los lados picos muy afilados, y su boca casi en la punta del tentáculo. La mayoría de los tentáculos se ven iguales, sin embargo, un tentáculo más grande y gordo aparece después, y parece estar buscando y olfateando comida. Es así que eventualmente devora una bolsa de comida para perro que estaba en la bodega del supermercado. Se desconoce a qué criatura pertenecen estos tentáculos, aunque mucha gente ha teorizado que pertenecen al Behemoth. Sin embargo, es importante notar que ese monstruo es gigantesco, y sus tentáculos no son lo suficientemente largos para alcanzar el suelo. Además de que, como mencioné anteriormente, el Behemoth causa un fuerte estruendo cuando camina, así que de haber sido este lo habrían notado fácilmente. Se piensa que los tentáculos en sí son las criaturas, y que no están pegados a nada, sino que son un tipo de gusano gigante, lo cual los hace bastante escalofriantes. Las viudas grises son criaturas parecidas a las arañas, pero son gigantes en tamaño, siendo básicamente igual de altas y gordas que un perro grande. Y parece que estas son la amenaza más grande para los seres humanos en la película, ya que son muchas y son muy peligrosas. Tienen ocho patas con protuberancias como picos o espinas, al igual que un tórax y cuerpo cubierto de estos picos. Su cabeza parece como una calavera, y tienen cuatro ojos en lo que sería su cara, así como colmillos muy afilados. Como las otras criaturas que salen de la niebla, parece que las viudas grises son depredadoras y seguían por su olfato, ya que cuando una de estas criaturas ataca a David en el jeep, cuando él cierra la puerta, la viuda gris pierde la esencia del hombre y se aleja, ya que ya no lo encontró. Pueden producir telarañas como las arañas comunes, con las cuales atrapan a sus víctimas, y las envuelven en estas. Además pueden disparar pequeños hilos de telaraña, los cuales son muy corrosivos, y pueden romper fácilmente la ropa, carne y hueso de las personas con las que tienen contacto. Esta telaraña ácida es tan peligrosa, que puede hacer que su víctima muera rápidamente, una vez que la ha cortado. En la película tienen la habilidad de poner huevos, y estas criaturas ponen miles de huevecillos debajo de la piel de las víctimas capturadas. Estos huevos parecen como abultamientos hinchados en la piel de la persona infectada, como lo pudimos ver con el policía militar en la película. Aproximadamente tardan un día en incubarse, después se rompen y salen miles de crías de estas viudas grises del cuerpo de las víctimas donde se incubaron. Estas crías se ven muy similares a las viudas grises adultas, solo que son muy pequeñas, aproximadamente del mismo tamaño que las arañas comunes. Tienen un color un poco más rosado, y el hecho de que se incuben tan rápido las hace muy peligrosas, ya que así se expanden sin control en el pueblo. Podemos ver que casi al final de la película en la casa de los Drayton, que toda esta área está cubierta por telarañas, lo que nos indica que las viudas grises ya estuvieron aquí, y arrasaron con todo. Se ha teorizado que estas arañas pueden crecer todavía más, y hacerse de un tamaño gigante, ya que al final de la película podemos ver a unas arañas gigantes muertas, más grandes que un automóvil. Los terobuitres son criaturas nocturnas, su piel es de color rosa grisáceo, y se parecen a los teranodones, solo que tienen cuatro alas membranosas dos en lugar de brazos. También cuentan con un pico muy afilado, generalmente los terobuitres vuelan para atacar a sus presas, aunque también pueden caminar utilizando sus dos patas traseras. A pesar de que normalmente comen moscas escorpiones, también pueden atacar humanos, si es que no hay otra fuente de comida cerca, o si las personas se les acercan demasiado. Estas criaturas son similares a otro monstruo, que sale en la novela de Stephen King, The From a Buick 8, o Buick 8, Un coche perverso. La criatura de la novela se parece a los terobuitres, y se ha teorizado por muchos de los fans de King, que pueden ser los mismos. El terror pies o terror pit, salió en varios guiones gráficos de la cinta, sin embargo no salió en la película final. Se suponía que este ser iba a aparecer durante la primera noche, cuando los terobuitres entraban a la tienda, y era básicamente un cien pies gigantesco. Lo podemos ver aquí arrastrándose y metiéndose al supermercado, a través de un agujero en la ventana, y durante toda esta secuencia se suponía que se arrastraba sobre una persona y le arrancaba la cabeza. Esta criatura también es nocturna, y parece un cien pies gigante. Curiosamente tiene dos antenas como garras de color rojo, con las cuales se cree que ha mordido algo. Desafortunadamente no sabemos nada más sobre esta criatura. La mosca verde o greenfly, es un insecto gigante, que se nos describe en la novela que tiene alas largas y transparentes, pareciéndose mucho a una retorcida y deformada libélula. Aparece rápidamente en la novela, aterrizando sobre el cofre del auto de David, y luego vuela y se va dentro de la niebla. La última criatura que sale es el cometa asesino, o Killer Kite. Esta es una criatura gigantesca parecida a un cometa viviente, salido de una pesadilla. En el arte conceptual de la cinta podemos ver que es gigantesco en tamaño, en comparación con los humanos. Este ser tenía tentáculos similares al Behemoth, y alas membranosas parecidas a las de los terobuitres. La parte de su cuerpo que no tiene alas es parecido al marco de un cometa, y este es de color verde. También la criatura contaba con una cabeza llena de tentáculos, dos extremidades como brazos con tentáculos o protuberancias al final de estos, y tenía también una especie de cola. Esta criatura solo apareció en la novela volando sobre el auto de David, y metiéndose en lo denso de la niebla. Algo muy importante que hay que notar, es que a diferencia de otras entidades que hemos visto en las historias de Stephen King, como eso o It que toma la forma de Pennywise, o aquel que camina detrás de las hileras, que es la entidad responsable de los eventos que vemos en los niños del maíz, las criaturas o monstruos de la niebla, no son seres genuinamente malévolos, que buscan el causar terror y muerte a los humanos, y estos simplemente son animales depredadores, que aunque sí consumen a una buena parte de la población de Brickton, y del estado de Maine, solo lo hicieron para sobrevivir. Esto queda claro desde el principio, ya que los tentáculos del planeta X, que son los primeros monstruos que atacan a los humanos, cuando atacan la bodega del supermercado, lo hacen de una forma curiosa, primero explorando un lugar que no conocen por comida, y luego ya atacan al muchacho, porque parece ser que lo confunden con su comida. Esto es algo que el director Frank Darabont, comentó que quería dejar muy claro para su versión y visión de la historia de la niebla, ya que para Darabont todos los monstruos, son simplemente criaturas y bestias salvajes, que las sacaron de su hogar, y ahora está en unas tierras desconocidas para ellos, por eso solo buscan el explorarlas y sobrevivir, mientras que para Darabont el verdadero monstruo maligno de la historia, es la señora Carmody, quien es la mujer que provoca que todas las personas se enloquezcan, y se pongan los unos contra los otros, inclusive ella es la persona que sugiere que les den a las criaturas, un sacrificio humano, para calmar la sed de sangre de esos monstruos. La señora Carmody era una fanática religiosa, que dice que la niebla y todas sus criaturas, son un castigo de Dios a la humanidad, por todos los pecados que han cometido. Es esto junto con las predicciones que hace que son acertadas, y el tremendo trauma de ver a las personas morir de formas muy brutales, por un fenómeno desconocido, junto con el hecho de que no le hace nada a una mosca escorpión, que la señora Carmody se gana a un grupo de seguidores, y es vista como una especie de profetiza, que si hacen todo lo que ella les dice, entonces van a estar a salvo de las criaturas y de esos monstruos de la niebla. Esto también queda claro con la plática que tienen David y Amanda, cuando la mujer le dice que la gente es esencialmente buena, y David le contesta que siempre y cuando haya una civilización, y el sistema funcione correctamente, entonces todos son buenos, pero si les quitas eso, pones a la gente en la oscuridad, y los asustas de muerte, entonces todo se volverá más primitivo y brutal. Y bueno, esto es todo lo que sabemos acerca de los diferentes monstruos y criaturas, de la niebla o de mist de Stephen King. Sinceramente creo que esta es una película muy interesante, que incorpora muchos conceptos lovecraftianos, y que personalmente me gustaron mucho como los implementaron, siendo muy fiel al libro original. La novela me gustó un poco más que la película, sin embargo la cinta creo que también es bastante buena en lo que cabe. Mis criaturas favoritas son la aracni langosta, y el cometa asesino. Lo que más me gustó es su forma y diseño, y de la aracni langosta creo que su cabeza se veía como la de un xenomorfo, por eso creo que se veía bastante genial. También me gustó mucho el diseño del cometa asesino, y me hubiera gustado que si hubiera salido en la cinta, ya que era como una especie de kaiju insectoide. Pero déjame saber tu opinión en los comentarios de abajo. ¿Ya conocías la historia de la niebla o de mist de Stephen King? Si ya viste la película de la niebla, ¿te gustó o no te gustó? ¿Qué te pareció la forma en que Frank Darabond incorporó los conceptos de la novela en la película? Y por último, ¿cuáles son tus criaturas favoritas de la niebla y por qué? Comenta abajo tu respuesta a estas preguntas, y tu opinión en general acerca de los diferentes monstruos y criaturas de la niebla, o de mist de Stephen King. Como siempre, muchas gracias por ver este video, en verdad lo aprecio. Si te gustó, dale like y compártelo para apoyar al canal. Y no olvides suscribirte para no perderte ninguno de mis nuevos videos. Hasta el próximo video, este Luis de Wit, me despido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!